que por motivos personales no ha podido venir y, como siempre, disculpadme. La valoración del carnaval, pues empezamos por decir que desde el equipo de gobierno y los concejales y delegados que nos compiten algo sobre el carnaval, que queremos estar presentes, como estamos en Rubén, por limpieza, que han hecho un gran trabajo, visto como concejal de festejo Paola, que también el carnaval cultural, y Rodrigo, pues que siempre ha estado acompañado como concejal y con buena dedicación a que el carnaval salga como tiene que salir. Ha sido un buen carnaval, con menos gente debido al tiempo, que sobre el tiempo no podemos hacer nada, pero con un gran ambiente, un gran ambiente que se ha podido ver en las calles, incluso con mal tiempo ha habido mucha gente por las calles de Cerro Diego, disfrutando de los encierros, disfrutando del carnaval. Animación, como bien digo en las calles, el viernes por la mañana, a primera hora la jornada se cerró, el viernes, perdón, el jueves empezamos con la animación de Perón de las casetas, que fue también, la verdad, un día muy bonito, el Perón de las casetas, y ahí empieza realmente cuando empieza el carnaval. El viernes, el viernes por la tarde, el campanazo, a pesar del mal tiempo, el campanazo, el campanazo, el campanazo, el campanazo, el campanazo, el campanazo, pues fue un gran éxito, un gran éxito del campanazo, con miles de personas en nuestra plaza y disfrutando del comienzo del carnaval. Seguidamente tuvimos un gran pregón, un gran pregón de Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, que es un gran figura del toreo, un gran taurino, y una gran persona que se demostró en el pregón. También, nuevo éxito, como bien he dicho, de nuestro campanazo, a pesar de las condiciones meteorológicas. En el ámbito taurino, que es el que yo más dedico el tiempo y más llevo, pues en el ámbito taurino ha sido un gran éxito. Un gran éxito. Ha habido una gran calidad de los astados, una gran calidad en los festejos taurinos, en los festejos tradicionales, en los encierros, en las capeas. Destacar también la participación por primera vez en estos festejos a la ganadería de Huerta Alegre, los tores de Oribe, y a la nueva, en Raboso. Destacar el encierro del martes, que toda la gente después del carnaval, pues nos han dado gran... nos han dado la enhorabuena por la calidad de los astados, y como bien digo, que es el carnaval del toro, y debido a ser el carnaval del toro, pues la dedicación de la comisión taurina es velar porque cada año se vaya mejorando y se vaya trayendo a Ciudad Rodrigo lo que se merece en nuestra ciudad y lo que se merece Ciudad Rodrigo, y el carnaval del toro. También hay que resaltar el encierro a caballo. Un encierro a caballo el domingo de carnaval, que ha resultado ser uno de los encierros a caballo más espectaculares que se haya vivido en los últimos años. Un encierro a caballo donde ha habido emoción, donde ha habido grandeza en los novillos, y sobre todo que ha habido un encierro a caballo de campo, con 5 kilómetros, como bien sabemos, de recorrido, que este equipo de gobierno también, desde que empezamos a estar organizando el carnaval, pues nuestro propósito era que eso, que fuera un encierro de campo, y que no fuera un encierro, una prolongación de un encierro urbano. Se está consiguiendo, y la realidad es que este año ha sido un gran éxito. La gente ha quedado muy contenta, pero muy contenta, de ver esas imágenes en la calle Madrid, en la entrada de la Plaza de Toros, incluso por la ermita, y los que tuvimos la suerte de estar por allí, desde que salieron del mismo cercado, del primer cercado, pues ha sido un espectáculo. Unos festivales a la altura, a la altura, la verdad hay que decir que ha habido unos festivales a la altura del carnaval del toro, con figuras, con grandes también protagonistas, de los mismos novillos, que ha habido novillos de mucha calidad, igual que digo que cada día, cada día, ahora venimos de la comisión del toro bravo, y nos han dicho también que todos los días ha habido algún toro, o un par de toros, que han resaltado dentro del carnaval. Toros, como ha sido el toro del más bravo del carnaval, que es el número 9, ven de los mayones, y el día de la nocturna, de lunes por la noche. Otra nota destacada también, ha sido, en el carnaval del toro, ha sido la normalidad y la ausencia de incidentes, que es muy importante. La ausencia de incidentes, yo creo que también ha sido una nota muy importante a resañar, porque es de importancia que transcurra el carnaval, como normalmente han transcurrido muchos carnavales, y que por la aglomeración de gente, o siempre ha pasado alguna acogida grave también, que hay que decirlo dentro del ciclo tarabino, siempre ha habido alguna acogida grave, como otros años, y sin embargo este año ha sido un carnaval, en ese aspecto, pues muy tranquilo, muy tranquilo, los servicios médicos tranquilos, seguridad, guardia civil, o sea que no ha habido muchos incidentes que resaltar, y oye, y eso se agradece dentro del carnaval, la buena organización, los buenos resultados de guardia civil, policía local, servicios médicos, CUR Roja, como bien digo, en la CUR Roja os puedo dar los datos, de 61 atendidos, 61 atendidos, que son un número, pues un poco inferior, a los años anteriores, me parece que el año anterior fueron 71, 72 atendidos, e incluso en otros años ha habido hasta 100 y pico atendidos, o sea que yo creo que este año, hay que resaltar que CUR Roja, ha hecho una gran labor, también la enhorabuena, vienen muchos efectivos, vienen cerca de 70 efectivos de todos los sitios, y el apoyo de CUR Roja es muy bueno para nuestro carnaval, con un servicio, vamos, que no todas las ciudades tienen el servicio que tienen en un evento, con tanto riesgo como es el carnaval de CUR Roja. También agradecimiento a los equipos, a los equipos médicos, como veis también los cirujanos, Enrique Crespo, como bien he dicho antes, este año ha sido, me parece que ha habido tres atendidos por la Axtra de Toro, tres, uno de pronósticos dos leves, y uno grave, o muy grave, en el parte, y también darle desde el Ayuntamiento de C. Rodrigo siempre nuestro agradecimiento, y darle nuestra enhorabuena por la gran labor que hace Enrique Crespo dentro de su labor, que es ser cirujano de la Plaza de Toro de C. Rodrigo. Y en estos momentos, se está haciendo labor de limpieza, ahora mismo, todavía se puede ver a estas horas, que están rematando ya, lo que es cuando se quita la plaza, cuando se recoge los tablados, pues ahora mismo se está recogiendo, y durante todo el carnaval, la limpieza, yo creo que hay que resaltar, y darle también la enhorabuena, y la gran labor, luego nos hablará, delegado por delegado, de lo que llevan ellos, que por ejemplo, el tema de la limpieza, pero, se han recogido, supuesto, 123.000 kilos, que ha sido, simplemente un 10% menos que en el año anterior, en el 2023, o sea que, yo creo que también es una gran labor la que hace la empresa Urbacer, la empresa Urbacer, con el trabajo de limpieza, y el refuerzo, en estos días, y para que se podía ver por las mañanas, se podía ver por la mañana la ciudad, a primera hora, pues que habían recogido, y limpiado, y haciendo baldeos, y limpieza de las calles. También, hay que decir, que también nos han dicho, y ya durante todo el carnaval, y durante la mañana de hoy, que también un gran éxito, ha sido la colocación de baños, debe haber algún baño más, incluso los baños de, del trailer que se colocó en Cerralbo, la gente yo creo que ha quedado contenta, ha quedado satisfecha del servicio, y de la colocación de los servicios, que muchas veces, no son suficientes, pero yo creo que este año, se ha dado un paso muy grande, para que ese servicio, y no estén inundadas las calles, de gente haciendo sus medidas, por cualquier sitio de las calles, y se ha dicho, con ese gran refuerzo, y ese gran, apoyo, entre todo, entre la empresa Urbacer, con el ayuntamiento, pues ha sido muy buena. Y nada más, ahora le daré el paso, a cada uno de los delegados, que expliquen cada una de sus competencias, cómo ha ido el carnaval, y también, quiero resaltar, y darle la enhorabuena, a todos los partícipes, a todas las asociaciones, a todas las peñas, que hacen que el carnaval, cada vez sea, un carnaval mejor, y como son, peñas, asociaciones, los que hacen, el carnaval cultural, el precarnaval, al bolsín taurino, a los tablaos, a los tablaos, que este año, quiero resaltar también, que gracias a ellos, gracias a ellos, pues nos han declarado, la plaza, bien, 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 interés cultural, con carácter material, pues también hay que resaltarlo, que hace una labor, pues para que el carnaval, sea cada vez más grande, y más, un mejor carnaval, y darle la enhorabuena, también a los trabajadores municipales, también, que están todo el día, desde que empieza el carnaval, con el montaje, hasta ahora que es el montaje, durante el carnaval, también agradecerle, su colaboración, y su moral trabajo, que también, lo realiza, y yo creo que le paso, la palabra, que empieza a dar a Víctor, y por favor, es este, bueno. Muy buenas tardes, unirme a las enhorabuenas, que ha dado Ramón, en cuanto a todos los que participan, y forman parte del carnaval, que al final, el carnaval es de todos, y por la parte, un poco festiva, pues el ambiente festivo, del carnaval, ha sido bueno, ya en el resumen, que ha dicho, presidente de la comisión, taurina, ha dejado claro, que ha habido menos incidencias, que otros años, por lo tanto, es de resaltar, que la gente ha disfrutado, se lo ha pasado bien, y no ha habido, demasiados problemas, en cuanto a la novedad, de las casetas, creemos también, que ha sido un éxito, satisfacción, en cuanto a ello, por el ambiente, que se ha creado, en otra zona, que no, en principio, no iba a haber nada, por lo tanto, hemos dado también, seis espacios, a seis peñas, para que también, estuvieran presentes, dentro del carnaval, agradecer, y darle enhorabuena, también, a las charangas, por su aportación, han estado, en esos puntos muertos, donde no había, festejos taurinos, y no había, otras actividades, han estado, ellos animando las calles, igual que en la Plaza Mayor, antes de las capeas, incluso, en las capeas mismo, cuando han tenido que subir, aquí a la galería, también, el nuevo éxito, de afluencia, de público, en los baile de disfraces, se subió al aforo, y se cumplió, se llenó, el pabellón, el sábado por la noche, y el domingo, por la tarde, en cuanto al baile de disfraces infantil, también, hubo mucha más gente, que años anteriores, así que, por lo tanto, se, esa, ese, aforo, que se amplió, pues, ha cumplido las expectativas, y por mi parte, nada más, espero ahora, que salga bien el domingo de piñata, que todo lo tenemos ahí, a otras, que, nada, pues, que hable, Paula, carnaval cultural, que nos explique un poco, bueno, pues, buenas tardes, a todos, yo, lo primero de todo, quiero, aparte de, como habéis dicho, agradecerle, a todas las personas encargadas, pues, agradecer, en este caso, a los que forman parte, del carnaval cultural, que sin ellos, pues, no sería posible, el que continúen, todas las tradiciones, como la que es, el pregón, de cada peña, importante, volver a agradecer, me gusta esa palabra, a todas, a las familias, de la Rina y las Damas, y de la Rina y las Damas, el que quieran involucrarse, en todos los actos, creo que se ha visto, y ya lo dije en su día, que, tanto las niñas, como las familias, en todo momento, han estado presentes, involucradas, agradecidos, bueno, de hecho, quería repetir, que siempre nos lo dicen, y, y por eso, pues, agradecérselo, han estado, también, en el carnaval cultural, como en todos los festejos, como bien habéis dicho, del carnaval, y lo seguirán estando, siempre que quieran, tanto el domingo de piñata, como, como sabéis, en Semana Santa, también se les comunica, pues, que si quieren participar, en la profesión, en la que también todas las cobraría, por supuesto, en cuanto a los disfraces, concursos, por así decirlo, agradecerle a las peñas, o asociaciones, que han participado, y a las nuevas, que se han añadido, animarlas, a que continúen, por supuesto, seguiremos siempre mejorando, en todo lo posible, las bases, cada año lo intentamos, y lo seguiremos haciendo, hablando y teniendo reuniones, con ellos, que serán próximamente, para que nos aporten sus ideas, y mejorarlo, en todo posible, y bueno, decir que es verdad, que el tiempo, no nos acompañó mucho, en el desfile, pero sí que había mucha gente, esperando a que, a que, a que pasaran, tanto las carrozas, como los, como los disfraces, así que, agradecerle también, a Ciudad Rodrigo, pues, que siempre esté apostando, por continuar esas tradiciones, y, yo creo que, nada más. Pasamos a Rubén, que nos le da. Buenas tardes, por la parte de limpieza, pues nada, reseñarla, el trabajo de Urbaser, y limpieza de, los servicios municipales, en parques, hemos llegado, no se ha podido, en el aspecto de parques, pero en el resto, hemos estado, yo creo que a la altura, Urbaser ha estado, trabajando, para tener recorrido, sobre todo el encierro, a primera hora de la mañana, en buenas condiciones, para corredores públicos, y ganado, resaltar, que son, 124 mil kilos, que hemos recogido, sobre los 135 mil, del año pasado, no llega al 10%, 124 mil, en el año 2022, unos, sí, 10 mil kilos menos, que la de más allá, vale, es decir, que las labores de limpieza, han sido difíciles, por el tema del tiempo, no lo mismo, recoger la basura, con el agua, a recogerla, con aireadores, y sopladores, y han hecho un trabajo, muy bueno, de cara a seguridad, yo, por la parte de policía local, y por el civil, un trabajo espectacular, ha habido una unión entre ellos, muy buena, y la gente, muy contenta, por el tema de seguridad, porque no ha salido, ningún incidente grave, y, en las partes, que han llegado, no ha habido nada, nada a resaltar. con nada, pues, decir, y resañar, pues, lo bueno del carnaval, desde el equipo gobierno, es resañar, que estaremos, siempre velando, por nuestro carnaval, nuestro querido carnaval, un carnaval, de este año, que, como bien he dicho antes, que ha sido, bueno, bueno, que ojalá todos los carnavales, fueran como este, y que seguiremos trabajando, por nuestra ciudad, por nuestro carnaval, por nuestros festejos tradicionales, que es importantísimo, porque tenemos una ciudad, pues, taurina, y sobre todo, festejos tradicionales, y que es una referencia, pues, en toda España, están mirándonos estos días, y viendo lo que ocurre, en el carnaval, y simplemente, pues, agradecer a todo lo que, que esto sea posible, o sea, que, como he dicho antes, a todo el mundo, que agradece el carnaval. Se pueden hacer preguntas, ¿verdad? sí. Vale, la primera de ellas, habéis estado hablando del tema de los orines, y demás, sí que es cierto que, había mucha disponibilidad, por así decirlo, pero la conducta incívica, de la gente, eso es, eso es difícil de corregir, aunque sí que existe una normativa, y yo me pregunto, ¿por qué no se aplica esa normativa? Sobre todo, en zonas, calles normales, y corrientes, aledañas a los encierros, o incluso, pues, ahora, según subía por la, la puerta de, por la, por el postigo de San Pelayo, la verdad es que, es que toda esa, toda esa zona, tenéis que pasar por allí, para ver cómo huele, y en concreto, el seto al lado de las casetas, ha sido lugar habitual, además que, no se cortaban un pelo, ¿sabes? O sea, se podían incluso, fotografiar o grabar, tenéis allí, toda una muestra, de cómo ha sido. Bueno, bueno, los medios, los tenemos que poner, nosotros, quiero decir, los medios, en este caso, el taller que se ha puesto, se le ha dado un uso, muy bueno, el resto de, el resto de casetas, VCs portátiles, se le ha dado uso, pero, el que, no sé, el que ha dado necesidades, gente fuera de ellos, Pero, ¿se puede aplicar la normativa? Si se pone una o dos multas, seguramente, esto no ocurriría. Hay muchas acciones que le he dicho. Sí, claro. Sí, en todos los sitios, no se puede estar, se cubre muchísimo, en, en, en la policía local, tanto guardia civil, como policía local, vienen muchísimos efectivos, pero a todos no se llega. Si estamos, si estamos en vigilancia, de plaza de toros, en plaza de, en el recorrido, hay incidencias, por todos los sitios, pues a todos no se llega, la verdad, no gusta, nos gustaría, nos gustaría llegar, a todo el mundo, y también, por lo que, es, un poco de civismo, también, teniendo un servicio, como bien has dicho, enfrente, desde donde me acaba, de decir que hay servicios, un poco del civismo, también, pues oye, la gente, tiene que ser consciente, de que los servicios, están enfrente, donde están haciendo, las necesidades, y policía, lo aseguro, policía, guardia civil, hace su trabajo, pero a todo, de verdad, de verdad, que no se llega. La prioridad, de policía local, en este aspecto, siempre va a ser la ciudadana, sobre todo, el tema de encierros, y bueno, no podemos estar, lo que dice Ramón, no podemos estar, en todos lados, que sí, que podemos sancionar, posiblemente, a algunas personas, pero no se ha dado el caso, porque los policías, pues ya te digo, están en otras prioridades. Vale, tengo más preguntas. El tema del glacis, ¿qué posibilidad habría, para regular, el hecho de que entre, en todoterrenos, como entran, en una ciudad, que pretende ser, patrimonio de la humanidad, yo no me imagino, en Meida, entrando, entrando los todoterrenos, como entran, ¿creéis que eso, es posible regularlo, de alguna manera? Porque tenéis que ver, cómo está ahora, y además de situaciones, de peligro que se crean. En el glacis, ha habido una incidencia, la verdad, que ha habido una incidencia, que si se, si se llamó, se llamaron, que había una pareja, de señores mayores, de verdad, que se resbalaron, al llover el glacis, que lo pusieron, como se ha puesto toda la vida, que tampoco ha quedado, otros años no ha quedado, como este, por ejemplo, porque ha sido causa, a que se resbaló el coche, y se fue contra las agujas. Es que, se resbaló el coche, y se fue contra las agujas. No todos los años pasa eso, y hubo que sacarlo. Y al tirar del coche, pues se prepararon, los roderoneses, esos que se han preparado. Pues bueno, pues ahora, después del carnaval, cuando se equipe todo eso, pues intentará, pues tapar los agujeros que han quedado. ¿Y no creéis que se podría regular, evitando que entraran los coches ahí? Se estudiará en otro caso, ya diciéndolo, y que no lo consultas, pero, toda la vida, yo creo que han entrado los coches por esa zona, y regularlo, pues a lo mejor, poner unas vallas que no pase la gente, pues simplemente poniendo unas vallas. Pero vamos, que el de gracies, como pasa en el de gracies, de lo de las ferias, se están colocando en las ferias, en el de gracies, y luego, cuando se pasa el carnaval, pues intenta dejar todo como, en condiciones, como pasa el control del carnaval. Todo lo que se troca en el carnaval, que son muchas cosas, pues se intentan arreglar cuando se pasa el carnaval, y oye, darle soluciones a las cosas. Y tengo otra pregunta. Las organizaciones de los dos desfiles, el tema de que comenzaran tantísimo tarde, ya sé que hubo cosas muy concretas, pero, no sé, la salida de camiones, si pudiera hacerse de otra manera, o buscar una solución, porque la gente pitaba y con razón. Pues sí, pues cambia, se puede cambiar a buscar la solución, buscando horario. Se puede buscar la solución, pero nosotros tampoco somos los animales, y obviamente a mí me gustaría que salieran a la primera, pero tenemos que entender que hay animales dentro, porque tiene que haber sobreros o bueyes que queden, y eso no depende de nosotros, y tienen que salir, porque si no, no pueden salir. Que obviamente se le puede dar, y es una de las vueltas que, como decía antes, podemos ver, sí, pero hay que hablar también con todos los involucrados. Hay que mirar todo el mundo que hace sus carrozas, sus trajes, pues mirar también cuando, o sea, que hay que involucrar a la gente, y hablar primero con ellos. Y como bien ha dicho Paola, como me ha dicho Paola, los camiones, también el problema que hay, que se puede barrajar, se puede barrajar, no sé qué puede ser, de que salgan a corrozar por otro sitio, por la puerta, la Rúa del Sol o cualquier cosa, se estudiará también, porque si salen por la puerta, por la calle San Juan, los camiones están ahí, es que es iniquitado. Yo ya. Pero respecto a lo de los camiones, por ejemplo, ¿no se ha pensado en alguna alternativa, para que no tenga que ser obligatorio, salir por donde salen? Es que, por ejemplo, Emilio Estudio me estuvo comentando una cosa, de que se había ocurrido, que a lo mejor podría llegar hasta la puerta de Santiago, esperar allí o algo así, y lo voy a volver hacia atrás, cuando acabe todo, para no interrumpir tanto el espacio, entre no villano, festival y lo siguiente. Son dos camiones que tienen que salir con los sobreros también. Porque a lo mejor tienen que salir ya, sino que pueden esperar a la cara de la cafea. Hay años que si la licitación de la carne sale fuera, no puede ir, porque la carne tiene un tiempo solo de estar en el camión, después de muerto. Y el animal no va a tener que estar en el camión. Obviamente, se tiene que volver a la puerta, y no se lo puede tener más esperando en el camión. ¿Y algún contenedor más en la zona de las casetas? No sé, para que puedas... No sé si habéis puesto. Hemos sacado parte de los contenedores que hemos sacado. Sí, hemos puesto 14. En la zona de la plaza de Fernando Arrabal, no, 14. No, 10 en la zona de registro contra las casetas, y 14 en la zona de la... 24. Hemos sacado 140 y tantos contenedores fuera del... aparte de los que tenemos de habituales. Hemos sacado todo lo que teníamos. Hemos sacado hasta los que no tenían tapa, hemos sacado todo lo que teníamos. Todo lo de carga trasera, todos. No ha quedado ninguno. Todos. De la más comunidad. La más comunidad no tiene más. No tenemos más. Hemos sacado todos. Luego ya lo uso, que se le de los mismos... No ha quedado ninguno. Ni uno. Civismo es igual que lo que hablamos antes. Retomando, arranqué la pregunta de Rebeca de antes. ¿Se va a ubicar la normativa a los que llaman a los... todos a los... desde los burladeros? Porque ahí decías antes a la otra pregunta de que no se puede estar en todo, en todas las calles, pero ahí sí se está. Ayer, ayer, por ejemplo. De hecho, de hecho, fue la policía. Yo era presidente de la campaña de la mañana y llame a la policía local para que llamara la atención a la persona que estaba llamando a todas las tablas. Y la nocturna del lunes también. Y el lunes por la noche también. Lo que pasa es que llamar la atención si no hay una sanción de por medio... ¿No? Se ha sancionado. Se ha sancionado. En este caso no. Ayer, por ejemplo, que todo el camino se sancionó, se avisó al... porque no se estropeó ningún todo en ese momento. La vigilancia que se hace durante todo el recorrido y en la plaza con las cámaras del ayuntamiento podemos sancionar a la persona si le incide o si estropeó el toro en este caso. También este año se han tenido reuniones con los pastores y con el director de Alivia y también se ha avanzado mucho en ese tema en cumplir el reglamento para que los encierros transcurran como tienen que transcurrir. El caso del año pasado se ha salido solucionando los problemas. Pero, ¿cómo se ha solucionado? Pues no ha habido... No ha hecho falta sancionar. Simplemente los pastores se han dedicado... Conocen a los recortadores, conocen a los capas y se ha ido comunicando que practicen a los animales y que no lo llaman de los bordaderos, que no lo recorten en contra de dirección del encierro, como se dice por los micrófonos o cuando se escuchan por los altavoces antes del encierro. No es que sea un comentario más que una pregunta porque si eso lo avisa... Es como que si apartas toda la mano y te avisa la policía, po. Hombre, se ha avisado antes de empezar los encierros este estado. Ya, pero no se ha hecho. O sea, no se ha recortado este año, por ejemplo, como viene pasando los prescritos. No ha habido. Si hubiera habido seguramente que sí saldría. Luego iba a preguntar por qué explicaciones ha dado la empresa que se le dio por la barra del baile. Estuve hablando yo con el encargado de la barra y la explicación que da es que él tenía para ese sábado camareros contratados que le dejaron tirados, se quedaban sin camareros y luego tenía un chofer que es el que tendría que estar a la hora de ir y venir a por el material que faltara pero que también le falló y no se lo pudo hacer. Así que es que estaba muy enfadado. Hoy he vuelto a hablar yo con él por el tema del fin de semana. Estaba muy enfadado con ello y que había tenido muchas pérdidas causadas por todo eso. Pero yo estaba allí, yo lo vi y sé el problema que había. Intentaremos solucionarlo para futuras ocasiones. Para el domingo sin ir más lejos, ¿no? ¿O no? Son más flojitos. El problema fue el sábado. Sí. El domingo del baile de frases sí que no hubo problemas con la barra. ¿Por qué se dejó al final meterle botellines de cristal y todo eso? A partir de ahí se dijo no, no sé, me intervía así. Eso fue cosa de la seguridad del paulano. ¿Alguna pregunta más? No. ¿David? Creo que no. Creo que no. No es que... No os dejéis. No es que me parece que me he dejado un problema que he caído dentro. Yo el tema de los solines, Rebeca, lo que ibas antes... Eso es horrible. En la zona de los Tilos, ir más lejos, en el parque de los Tilos. Si vais a entrar en comentario, creo que... Ah, si termináis la rueda de presa, yo la paro. Damos prioridad a la seguridad ciudadana desde policía local y eso está clarísimo, ¿vale? Si tenemos que denunciar a una persona que está vengan en ese caso, se hace. Pero que lo primero es la prioridad de la seguridad ciudadana. ¿No? Primordial. Que si vamos a entrar en comentario...